Yo creo que la responsabilidad del señor Castillo es evidente. Él actualmente dirige a pandillas políticas urbanas que permanentemente están utilizando y apedreando a los ministros de Estado. Entonces lo que yo invoco es a los señores congresistas, para que por supuesto a la bancada vamos a conversar una por una para explicarles respetuosamente la necesidad de que si en algo tenemos que estar unidos los peruanos, que es en defensa de los altos intereses de Perú y la política exterior que nosotros tenemos que reforzar a través de la diplomacia presidencial. Premier Alberto Tarola, tras reunirse con integrantes de la mesa directiva, anunció que sostendrá reuniones con las diversas bancadas parlamentarias con la finalidad de explicar la propuesta que permitirá a la presidenta de la República, Dina Boluarte, pueda viajar al exterior y pueda continuar su gestión de manera remota. Precisó que esta propuesta no afecta a la Constitución sino que desarrolla toda la modernidad técnica de un gobierno electrónico, tal como se puede apreciar en la labor congresal a través de la votación virtual. Hemos presentado, como ustedes conocen, ante el Congreso de la República un proyecto de ley con carácter de urgencia que desarrolla la ley orgánica del Poder Ejecutivo y que va a permitir que la presidenta de la República pueda viajar y salir y cumplir fielmente la obligación que tiene y que le da la propia Constitución, la misma que le denea la responsabilidad de dirigir la política exterior del país. Hemos visto que durante los últimos meses, lamentablemente, esta facultad no ha podido ser ejercida de la mejor manera debido a circunstancias que no dependen ni del Congreso ni de la presidenta de la República. Objetivamente, no tenemos a los dos vicepresidentes a los que hacen mención el artículo 115 de la Constitución. En virtud de lo que se trata, sin menoscabo del mandato del segundo párrafo de este artículo, desarrolló una norma en virtud de la cual, cuando la presidenta viaje, el despacho lo conserve el presidente de la República y a través del presidente del Consejo de Ministros, que según la propia Constitución, ese portavoz autorizado del gobierno, se pueda tener administrativamente la conducción administrativa de este despacho. Esta propuesta de ley, lo repito, no afecta a la Constitución, al contrario, desarrolla toda la moderna técnica legislativa referida al gobierno electrónico. Nosotros podemos ver cómo algunos congresistas desarrollan las sesiones de manera virtual, votan actualmente. Alberto Tarola aseguró que la mandataria tiene varias invitaciones importantes en los próximos meses, como la invitación del mandatario de Brasil, Lula da Silva, a fines del presente mes. En julio, una cumbre de jefes de Estado de América Latina en Bruselas, Bélgica. Y en septiembre, las Naciones Unidas le ha dado la palabra al Perú. En ese sentido, se refirió que mañana, junto a la canciller, Ana Gervasi, sustentarán esta iniciativa con carácter de urgencia ante la Comisión de Constitución. De hecho, ya hemos sido convocados mañana a una reunión de la Comisión de Constitución. Vendré personalmente con la canciller a sustentar este proyecto de ley. Hemos conversado con el señor presidente del Congreso, hemos pedido el apoyo, el respaldo, ya como país, como país que tiene que proteger nuestros altos intereses fuera del país. Le hemos pedido también al Congreso que, de la manera más pronta, y entendiendo también quizás que esto pudiera ser una norma transitoria que pueda permitirnos más adelante una modificación constitucional a la que no estamos cerrados tampoco como Poder Ejecutivo, poder allanar el camino, lo repito, para la defensa adecuada y efectiva de nuestro país y el adecuado ejercicio de la diplomacia presidencial. Asimismo, precisó que esta propuesta es de carácter urgente, pues el país está siendo atacado por dos mandatarios de la región, como es Andrés López Obrador y Gustavo Petro, de México y Colombia, respectivamente. Mencionó que por esta razón se está proponiendo una iniciativa para permitir que la mandataria pueda viajar al extranjero y poder despachar de manera remota con la finalidad de ejercer la diplomacia presidencial en el exterior. Y esta decisión del Congreso que traemos con el Congreso de Urgencia va a tener una connotación muy especial. Porque como ustedes saben, el país está siendo literalmente atacado por dos presidentes de la República que conjuntamente con el señor Castillo son caimanes de mismo poste. Que conjuntamente con el señor Castillo son caimanes de mismo poste. El señor López y el señor Petro. Que coinciden las políticas del señor Castillo, son gestiones mediocres y son gestiones autoritarias. Y que lamentablemente, de manera sistemática, han venido agrediendo al Perú y a los peruanos a través de comentarios inoficiosos que el gobierno de Perú rechaza enérgicamente. Y debido a esta alta responsabilidad y a la defensa personal que la presidenta de la República tiene que hacer en nuestro país, es que invocamos el sentido de urgencia el Congreso de la República y estamos seguros que actuarán en consecuencia con este pedido. El presidente del Consejo de Ministros arremetió contra Castillo. Precisó que estos mandatarios, junto al expresidente Castillo, son caimanes del mismo pozo y coincide en sus políticas con gestiones mediocres y autoritarias. Tras ello, precisó que es necesario que el Parlamento Nacional apruebe esta iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. Pues la mandataria necesita realizar sus gestiones de manera remota cuando se encuentre fuera del país. Y debido a esta alta responsabilidad de la defensa personal que la presidenta de la República tiene que hacer en nuestro país, es que invocamos el sentido de urgencia el Congreso de la República y estamos seguros que actuarán en consecuencia con este pedido. Por otro lado, señaló que durante la reunión con los integrantes de la mesa directiva también se conversó sobre la reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas puedan participar en la vigilancia de las fronteras y para que se vea el tema de Autoridad Nacional de Infraestructura. Igualmente, hemos tratado sobre el proyecto de reforma constitucional que hemos presentado para que las Fuerzas Armadas puedan participar en la vigilancia de las fronteras que ha sido bien recibido por la mesa directiva y finalmente hemos pedido celebridad y apoyo. Nos hemos reunido con la presidenta también de la Comisión de Regionalización de Central de México y que agradecemos el trabajo técnico desarrollado. Así fue la conferencia de prensa del premier Alberto Otarola en la que arremetió contra Pedro Castillo y el presidente de México y presidente de Colombia tildando sus gestiones de mediocres y autoritaria. Además, mencionó que son caimanes del mismo pozo. Por otro lado, instó a los parlamentarios a aprobar este proyecto de ley para que Dina Boluarte pueda realizar sus gestiones de manera remota cuando se encuentre fuera del país. Déjenos saber sus opiniones. Somos JF Digital, informó Elena Zapata, para más noticias de política y actualidad peruana.